Yo no creo que esté afectando el rendimiento de Ramos, un jugador que siempre ha dado la cara, siempre da la cara, está siempre motivado, concentrado. Yo no veo una baja de Ramos, veo un jugador cada día más importante para el equipo. En este sentido no creo que él esté preocupado por este tema. Bueno, no, no, de Lleramendi no hay novedad. Lleramendi es jugador de Real Madrid, es verdad que en los últimos periodos no ha jugado muchos, pero esto no cambia la confianza que tenemos con él. Como he dicho, es verdad que no ha jugado muchos minutos, pero la confianza en él es total, si necesito de él lo voy a poner porque me da confianza en jugar en todos los sitios del medio campo. Martín ha llegado un jugador que lo hemos querido mucho porque pensamos que tiene mucha calidad, es un jugador muy joven, estamos convencidos de que va a tener un gran futuro con nosotros, por esto estamos contentos, ahora tenemos que tener un poco de tranquilidad con él, va a entrenarse con nosotros y después va a jugar con el Castilla, lo vamos a concordar con el entrenador del Castilla, con Sisu, pero de verdad creo que todo el mundo está contento por esta decisión que ha tomado de jugar con Real Madrid.